Lo hablamos de semana pasada, seguimos en la misma tesitura, el club se presentó la oportunidad al club y a Joel de hacer un cambio temporario, porque fue a préstamo, y como dije, si hay competencia para el club y hay competencia para Joel, está bien, tenemos alternativas en ese puesto, cada jugador es distinto, eso es un juego importante dentro del equipo, pero tenemos alternativas y bueno, a las que daremos uso de las mismas, entonces dijimos al principio del inicio de los entrenamientos que los refuerzos deberían ser muy puntuales, lo fueron, y ahora también se viene la hematónica, si hubiera alguna alternativa para que un futbolista pueda llegar, ya sea que pueda llegar, porque es fútbol y sabes que siempre puede existir esa posibilidad, también de algún modo para que algún futbolista pueda llegar al club. Acá lo bueno es que hay dos posibilidades, tenemos dos vías de torneo para seguir jugando, y esto creo que es muy importante, así que por supuesto que nuestra ilusión es empezar y ganar una copa, pero el rival también juega, es un rival de envergadura, caza y campeón, es un muy buen equipo, así que va a ser un lindo partido, pero digo, lo bueno para cualquiera de los dos equipos es que el que no tenga la suerte de levantar la copa puede seguir jugando, y jugando contra equipos del MLS, que es una liga que ha crecido muchísimo y que son lindos desafíos de jugar contra equipos que en muchos casos tienen estilos diferentes y que son desafíos profesionales muy, muy interesantes.